¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer ese análisis al Battles of Legends Terminal Revenge. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Gracias a personas como el señor Mauricio Bautista, el señor Bobbio, Gustavo Alonso o Rolo CR, es que estos videos son posibles, así que si estén sus posibilidades consideren apoyarme para que estos videos sigan. Battles of Legends Terminal Revenge es un producto de en su mayoría reimpresiones que está agendado para ser entregado a nosotros TCG a partir del día 21 de junio en adelante. Usualmente este producto acaba importando un producto de SDOCG, que es el Animation Chronicles, antes conocido como el Collection Pack. No obstante, considerando cambios en la fecha de entrega de este producto, ahora está pasando algunos otros productos. De esto vamos a mencionar los detalles mucho más adelante. Para esta ocasión el set se compone de 118 cartas. 69 cartas aparecen de rareza ultra, 46 cartas de rareza secreta. Muchas de estas cartas pueden aparecer en rareza de cuarto de siglo y hablando de esta rareza, tenemos 3 cartas que se lo pueden aparecer en esta. Así mismo estamos viendo el debut de 49 cartas diferentes y todas las demás cartas son reimpresiones. Incluso entre las reimpresiones estamos viendo la aparición de nuevos artworks para algunas de las cartas. Cada uno de los sobres de este producto entrega 5 cartas, 4 son de rareza ultra y una es de rareza secreta. Y el MSRP, es decir el precio sugerido y o promedio por cada uno de los sobres, es de 4 dólares con 50 centavos. Habiendo mencionado los detalles generales del producto, vamos a hacer una revisión de que entregan las cartas nuevas. Vamos a revisar las cartas nuevas. Primero tenemos el soporte que nos llega del producto de Terminal World. Este está distribuido en 4 arquetipos. Para Infernoid tenemos la llegada de Evil, Flood, Void Regnition y Breach. Estas son cartas que acaban mejorando mucho la estrategia. Mucho del potencial que va a tener es gracias al momento de juego, ya que este tiene muy buena sinergia con cartas como Snake Eyes, Original Sinful Spoils, el motor de Diablo Star. Así que muy seguramente va a ser una estrategia que vamos a estar viendo mucho a futuro. No vamos a explicar a fondo sobre qué es lo que hacen estas cartas, porque estas cuentan con su propio video de análisis. Allí nos extendemos con las explicaciones, mostramos complementos y mucho más. Por la parte de GenX nos llegan 4 cartas. Tenemos al Arms of GenX Return Zero, que es un nuevo monstruo de Syncro, su negador. Repair GenX Controller, su link 1 que hace todas sus jugadas. Y el Art GenX Undyne y Touring para poder estar extendiendo. Misma lógica que lo mencionado con Infernoid, cuenta con su propio video de análisis, así que les recomiendo echarle un vistazo. Afortunado o desafortunadamente la estrategia de GenX no tiene tanto potencial. Es un deck muy espectacular, pero con poco alcance. Y sobre todo, una vez que hemos perdido Syncro's negadores tan potentes, esta estrategia también se siente que pierde mucho. Luego tenemos a Ritual Beast. Las cartas de soporte son el Espiritual Beast Tamer Lara, Ritual Beast Ulti Nochu Drago, el Ritual Beast Ulti Rey Rutari y el Ritual Beast Inheritance. Son cartas interesantes de soporte. El juego de Ritual Beast hoy en día todavía se acaba sosteniendo bastante bien. Tenemos cartas actuales, populares y muy odiadas como en Dimension Shifter que les pueden acabar ayudando. La mayoría de jugadores no se molestan en leer las cartas y solo dejan que los efectos pasen, así que mucho de la ignorancia de los jugadores es lo que va a acabar favoreciendo a la estrategia de Ritual Beast. De nuevo, revisen su propio video de análisis. Y por último tenemos Ice Barrier a través de Lansea, Ancestral Dragon of the Ice Mountain, su sincro nuevo, Gorgius, Swordsman of the Ice Barrier, Mirror Mage of the Ice Barrier y Frozen Domain of the Ice Barrier. Los tres monstruos son fantásticos para los nuevos planes de juego del deck. El sincro de nivel 10 es un antes y después. Los otros dos monstruos incluso se pueden llegar a utilizar en algunas otras estrategias, como lo acaba siendo Mirror Mage, que muchos jugadores de Sprite están buscando utilizar un híbrido para poderle sacar mucho más provecho. Es impresionante el salto de poder que tiene Ice Barrier antes y después y, gracias a reimpresiones que tuvimos en este producto y en productos anteriores como el Rarity Collection 2, es bastante simple el armar esta estrategia. De nuevo, revisen su propio video de análisis para poder tener mucha más información. Luego tenemos las cartas nuevas de la Quarter Century Duly's Box. Ya habíamos tenido la entrega previamente de dos de estas cartas a través de Legacy of Destruction. Sobre lo que hacen las cartas nuevas tenemos la carta portada, que es el Dragon Master Magic. Es un monstruo de fusión que pide como materiales al Blue Eyes Ultimate Dragon o tres monstruos Blue Eyes y un monstruo de ritual, sea Chaos o Black Luster Soldier. Su efecto es que funciona como una negación para monstruo magia trampa, cada una de estas una vez por turno, y si se va del campo por acción del oponente, permite invocar técnicamente uno de los materiales desde el main o el extra deck. Es una carta bastante interesante, pero no va a tener uso. Esto es incluso algo bueno porque es una carta bastante costosa, considerando que solamente aparece en rareza de lujo. Luego tenemos al Winked Kuriba de nivel 6, que siempre es considerada una carta elemental Hero y Favorite, que funciona como una interacción adicional para las estrategias de Hero. Va a ser interesante ver cómo se acaba implementando los nuevos combos. Si utilizan alguna estrategia de Hero, asegúrense al menos tener una copia. El Shining Star Dragon es un monstruo de luz de nivel 4 Dragon Tuner, que en la main face del oponente, teniéndolo en mano como un efecto rápido, permite seleccionar un dragón sincron en cementerio para invocar ambos monstruos, y luego inmediatamente invocar por sincron un monstruo dragón utilizando estos monstruos. Y el monstruo invocado no puede ser destruido por batalla. Tiene mucho potencial para hacerse un efecto interesante. Mientras más cartas dragón de sincron que tengamos a futuro aparezcan, esta carta va a tener mucho más uso. Idealmente, este se utilizaría para estar yendo por el Crimson Dragon, pero de nuevo, el pool de cartas a futuro podría ser de esta carta más interesante, y sobre todo, es una carta adicional para poder hacer más jugadas de sincron. Y por último, el Full Armor Utopic Raylancer, que hacese con 3 monstruos de nivel 4, aunque también se puede invocar utilizando un monstruo de rango 4 inferior, descartando una magia o trampa, pasando los materiales del primer monstruo de exí al segundo monstruo. Al inicio de la batalla podemos negar todos los efectos de los monstruos en modo de ataque que el oponente controla actualmente, y cuando destruye un monstruo por batalla, podemos quitar un material para poder hacer un segundo ataque de forma consecutiva. Esta carta no es espectacular de ninguna forma, pero podría sumar al arsenal que van a significar las cartas Shark y las cartas de exí que vamos a tener a futuro. Para las cartas que nos llegan de promos de la B-Jump, primero tenemos a Dancing Gear Dragon, que se puede invocar sin tributar si no tenemos monstruos o si todo lo que controlamos es un Earth Machine, y si el oponente activa una carta de efecto de magia o trampa, podemos enviar a nuestro cementerio un monstruo máquina desde mano boca arriba en el campo o desde el legal cementerio un Dancing Gear Golem para poder estar negando el efecto. No es una carta espectacular, pero es una carta natural a poder utilizar en los combos Dancing Gear. En la revisión del soporte de Dancing Gear de Legacy of Destruction, hablamos mucho más a fondo de la carta. Luego tenemos a Brionac de Magical Ice Dragon, monstruo de Sincro 6 genérico, que en invocación de Sincro descartamos una carta para seleccionar una carta en el campo y regresarla a la mano, y cuando se invoca de forma especial desde el cementerio, hacemos exactamente lo mismo. Es básicamente una versión genérica de Brionac, sin contar con el nombre de Ice Barrier. Podría tener algunos usos interesantes si encuentran cómo poderla estar regresando a la mano, pero es básicamente el mismo uso. El Blaze Supreme Ruler of All Dragons es un monstruo de rango 7 genérico, que permite desacoplar un material para destruir dos cartas, una desde nuestra mano o campo y una carta que el oponente controla, esto no selecciona, y también tiene la característica de los Dragon Ruler para remover dos monstruos de fuego y o de tipo dragón de mano o cementerio, para invocar de forma especial esta carta desde el cementerio, pero se ve regresa a la extra deck cuando abandona el campo. Podría ser una opción interesante para las estrategias de rango 7 a futuro, o podría incluso hacer el inicio de soporte para los Dragon Ruler. Para el soporte que nos llega desde el Premium Pack, primero tenemos dos cartas que comparten ciertas características. Son monstruos de atributo de luz de nivel 4, se puede colocar esta carta desde la mano en la zona de magias y trampas como una magia, solo se puede usar con uno de los siguientes efectos una vez por turno, y si esta carta colocada en la zona de magias y trampas es enviada al cementerio, no importa la forma, podemos invocar de forma especial esta carta, cada uno de estos va a tener cierto efecto. Para Toy Soldier es un monstruo Warrior, y si esta carta es invocada de forma normal especial, permite añadir un Toy Box desde nuestro deck a la mano, o si tenemos Toy Box, permite añadir cualquier monstruo de atributo de luz de nivel 4 en su lugar. Por la parte de Toy Tank, es un monstruo tipo máquina que permite tributarlo para invocar un monstruo de nivel 6 o inferior desde nuestra mano, o si controlamos al Toy Box, permite invocarlo desde el cementerio, excepto este mismo. La carta necesaria es la Toy Box, es una magia continua, que una vez por turno, cuando un monstruo del oponente declara un ataque, enviamos una carta boca abajo que controlamos al cementerio para destruir el monstruo del rival, esto tiene sinergia con los monstruos mencionados, y una vez por turno podemos activar uno de estos efectos. Desde nuestra mano deck, boca arriba en la zona de monstruos y o cementerio, elegimos hasta dos monstruos Toy en su nombre original que se puedan colocar a sí mismos como magias, y las ponemos en la zona de magias y trampas, o destruimos hasta dos cartas en nuestra zona de magias y trampas. Esto se puede ver como algo menor, pero esto conforma un motor nuevo. La idea es utilizar Toy Box para poder estar colocando cartas boca abajo, el Toy Soldier y el Toy Tank, y luego utilizar ciertas cartas de complemento. A futuro vamos a tener a los White Woods, pero incluso hoy en día ya tenemos cartas como Magician Souls para poder estar sacando ventaja de estas cartas, y al estarse yendo al cementerio desde el campo, van a poder activar sus efectos para poderse invocar de forma especial. Si van a utilizar la estrategia de White Woods o si están buscando un motor interesante, estas son cartas que tienen que aprobar. Electro Blaster es un monstruo de fuego de nivel 4 de tipo máquina que en invocación armado especial de uno a varios monstruos de fuego, excepto este mismo, se invoca de forma especial desde la mano, y luego enviamos un monstruo Pyro de nivel 8 desde nuestro deck al cementerio. Y una vez por turno, cuando una magia es activada, podemos hacer que todos los monstruos de fuego que controlamos actualmente ganen 300 puntos de ataque. Por ahora la carta no tiene uso ni razón, puede servir para enviar ciertos monstruos al cementerio, pero en realidad, fuera del tema de Volcanic, no hay nada valioso o no hay útil para poder estar enviando. No obstante, todos los efectos y cartas tipo Armageddon Knight son cartas valiosas a tener en mente porque usualmente los complementos aparecen a futuro. Division es un monstruo de fuego de nivel 2 de tipo máquina con menos de 500 de ataque, esto será relevante, que permite tributar todos los de este nombre que controlamos para invocar de forma especial el doble de cuantos podemos de Machine Tokens de los que hayamos tributado y cada vez que uno de ellos es destruido, el oponente toma 500 de daño. Lo interesante de Division es que se puede utilizar con Machine Duplication y la capacidad de poder invocar tantos tokens al campo usualmente se acaba siendo problemático, así que si utilizan alguna estrategia enfocada a la invocación de Link, este puede ser un elemento interesante. Oil es una magia normal que seleccionamos dos monstruos de fuego de nivel 4 inferior con nombres diferentes desde el cementerio para añadirlos a la mano. Este es básicamente Salvage, solamente que para monstruos de atributo de fuego. Esto para el momento actual del juego sería una carta fantástica para poder estar recuperando cartas que hacen todo el combo, como Snake Eyes Poplar, Ash, incluso complementos como Ash Blossom. No obstante, es una carta bastante genérica que valdría la pena que consideren tener a futuro, sobre todo si utilizan una estrategia de monstruos de atributo de fuego. Y Bonson es una magia continua con tres efectos. Si uno o varios monstruos boca arriba que controlamos son destruidos por batalla o por efecto, ganamos el combinado del ataque original de ese o esos monstruos en puntos de vida. Si un monstruo es invocado desde el cementerio, podemos seleccionar uno de ellos para que gane 1000 de ataque. Y si uno o varias cartas de magia o trampa son descartadas de la mano del cementerio, no importa la forma, permite seleccionar una de ellas para recuperarlas a la mano. Esta carta como tal no tiene una estrategia hogar, pero hay ciertas estrategias que podrían sacar provecho de esto, como las Witchcrafter, para poder estar recuperando a más cartas. Así que si tienen alguna estrategia que pueda sacar provecho de uno o varios de estos efectos, es una carta a considerar. El Red Lotus King Flame Crime. Como efecto rápido en la main face, si controlamos un monstruo fin tuner o si el oponente controla un monstruo invocado de forma especial, lo podemos invocar desde la mano. En invocación especial, hacemos 400 de daño al oponente por cada monstruo de atributo de fuego que controlamos con nombres diferentes. Y si es enviada al cementerio como material de sincro, enviamos una trampa normal desde nuestro deca al cementerio. Esta carta es pensada para complemento para el Red Dragon Arcfiend. El mejor iniciador de la estrategia es el Soul Resonator, monstruo de nivel 3 tuner. Y considerando que este monstruo también es de nivel 3, sería idealmente una forma de poder realizar la jugada del Red Rising Dragon y poder estar jugando no importa qué. El segundo efecto para poder enviar una carta de trampa al cementerio permitiría enviar una de las dos cartas principales para poder sacar provecho de la estrategia. Así que a través de una o dos copias de este, podríamos implementar nuevos planes de juego o poder jugar sobre interrupciones. Si tienen ese Structure Deck o si utilizan esta estrategia, son cartas que vale la pena probar. El Synchro Creed es una magia normal que si hay un monstruo de synchro en campo robamos una carta o si hay 3 o más en campo robamos una carta de forma adicional a ello. Solo se puede activar una vez por turno. Y esto es bastante simple. Si utilizan una estrategia de synchro o si nos encontramos en un formato muy orientado a las invocaciones de synchro, esto se puede convertir en un Upstart Goblin o incluso en un Pot of Grit. El consejo de nuevo es que, si están interesados en este tipo de estrategias o si les gustan las cartas genéricas, este es un excelente a tener. Gathering Light es una magia continua que permite remover un monstruo que controlamos y un monstruo de synchro en nuestro cementerio que sea un Power Tool o un monstruo dragón de nivel 7 u 8 para seleccionar una carta que el oponente controla y destruirla. Monstruos de synchro de nivel 7 superior ganan 400 de ataque por cada monstruo de synchro de nivel 7 superior que tengamos removido y una vez por turno cuando un monstruo del oponente declara ataque mientras tenemos un monstruo synchro removido podemos negar el ataque. Carta muy específica para los complementos del Crimson Dragon. No tiene valor fuera de dichas estrategias pero ni siquiera es una carta recomendada. Earthbound Resonance es una trampa continua que si uno a varios monstruos que fueron invocados de forma especial desde el extra deck son destruidos por efecto de carta seleccionamos uno de ellos y cada jugador toma daño igual a la mitad del ataque original. Cuando nuestro monstruo de synchro de oscuridad invocado de forma especial desde el extra deck es seleccionado por un ataque podemos seleccionar una carta en el campo y la destruimos. El soporte Earthbound puede hacer mucho más daño pero el verdadero soporte útil para esta estrategia o ya fue recibido o lo vamos a tener a futuro en otros productos como el Animation Chronicle de 2024. El Electrode Beast Cation es un monstruo de luz nivel 2 de tipo trueno si es invocado de forma normal podemos añadir un Electrode Beast Anion que vamos a explicar en un momento desde nuestro Deco Cementerio a la mano y luego inmediatamente invocamos de forma normal un monstruo de nivel 4 inferior de tipo trueno pero no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck excepto monstruos de exida tributo de luz y también permite seleccionar otro monstruo de atributo de trueno que controlamos que tenga un nivel para que el nivel de esta carta se vuelva el del otro. El complemento es el Electrode Beast Anion con el mismo atributo nivel y tipo y si esta carta es invocada de forma normal podemos hacer que el nivel de esta carta se haga de nivel 4 y luego podemos añadir un Spirit Converter desde nuestro deck a nuestra mano. También permite enviar otra carta que controlamos en conjunto de esta para poder estar robando una carta. Estas dos cartas están pensadas como un motor para poder potenciar el uso de las cartas Hunder. Estas son cartas bastante viejas y que nunca han tenido relevancia. No obstante que sea que con solamente una carta pueden alcanzar jugadas de exí y si esta restricción no les acaba afectando podrían ser cartas interesantes a llevar. Sacrifice Level Up es una magia que seleccionamos un monstruo de exí que controlamos, le removemos dos materiales y si lo hacemos invocamos de forma especial un monstruo de exí desde nuestro extra deck que tenga un rango superior al de ese monstruo pero no puede atacar. No obstante no dice nada sobre los efectos y podría ser una forma interesante tanto de poder aprovechar materiales de monstruos de exí que no se los pueden quitar o que se sienten perdidos o una forma de poder estar subiendo ciertos rangos fácilmente. El White Circle Rift es una magia normal que seleccionamos un monstruo fish que controlamos, destruimos ese monstruo y si lo hacemos añadimos un monstruo con el mismo nombre que tenía en campo desde nuestro deck a la mano o si controlábamos un monstruo fish synchro cuando la activamos lo podemos invocar de forma especial en su lugar. También se puede remover de cementerio para seleccionar dos monstruos fish con el mismo nombre desde nuestro cementerio uno lo ponemos en el fondo del deck y el otro lo invocamos de forma especial. Esta es una carta fantástica para las estrategias de Gotti, White, Aura y básicamente lo que se va a convertir a futuro en Water Synchro. Es una carta excelente y una que tienen que tener no importa qué. Desafortunadamente no podemos decir lo mismo de la siguiente que es la Arbitration of White. Trampa continua que seleccionamos un monstruo fish que controlamos es tratado como tuner este turno. Cuando un monstruo del oponente declara un ataque descartamos un monstruo fish para cambiar todos los monstruos que el oponente tiene a defensa y si nuestro monstruo fish es destruido por batalla y enviado al cementerio enviamos esta carta boca arriba de la zona de magia hacia el cementerio para invocar de forma especial un monstruo fish desde nuestro cementerio. Es una carta de trampa demasiado dependiente del oponente así que no tiene valor. Synchro Ponic es una trampa continua que solo se puede activar si uno o varios monstruos de synchro que controlamos son destruidos por batalla o por efecto de carta del oponente. Seleccionamos uno de ellos e invocamos de forma especial un monstruo tuner y uno o más monstruos no tuner desde nuestro cementerio cuyos niveles totales igualen al nivel del monstruo seleccionado y al invocarlos no pueden ser destruidos por batalla o por efectos por turno. No obstante al estarlo haciendo nos pone la restricción a no poder invocar más por synchro y destruimos esta carta durante la tercera stand by face después de la activación. Si tienen una estrategia que puede estar saltando desde cartas de synchro exe, link y o viceversa esta es una carta que podría valer la pena. El efecto de tipo floodgate es bastante interesante pero no tiene mayor uso. Para las cartas Sky Striker tenemos Pillar of the Future Cyanos monstruo de luz nivel 1 de tipo máquina que siempre es considerado una carta Sky Striker permite descartar una magia para invocar de forma especial esta carta. Si esta carta es invocada de forma normal especial permite invocar una rosette desde nuestro deco cementerio y no podemos invocar monstruos por el resto del turno excepto monstruos tipo máquina y también la permite remover de cementerio y tomar una ray que está removida en nuestro cementerio para añadirla a la mano o invocarla de forma especial. Lo otro es la Sky Striker Ace Azalea Temperance monstruo link de índice 3 que pide 2 o más monstruos incluyendo al menos un monstruo de link. Si es invocada de forma especial removemos una magia de mano o cementerio y luego seleccionamos un monstruo que el oponente controla con 2500 puntos de ataque o menos y le equipamos ese monstruo boca arriba a esta carta que cuando es destruida por batalla podemos invocar de forma especial cualquier otro Sky Striker desde nuestra mano o cementerio. Son interesantes cartas de soporte para Sky Striker pero el verdadero soporte quedó fuera. Para el Promotion Pack de 2024 tenemos a Miramatch monstruo de atributo de fuego de nivel 1 de tipo Spellcaster que si está en nuestra mano permite revelar 3 cartas con nombres diferentes entre nuestra mano y o cementerio que coincidan con 3 nombres de 3 cartas diferentes que tiene el oponente en cementerio y si lo hacemos la invocamos de forma especial y cuando el oponente activa una carta o efecto como efecto rápido podemos enviar esta carta invocada por el efecto anterior al cementerio y una carta con el mismo nombre que la carta del oponente desde nuestro deca o extra deca al cementerio para negar la activación. Muchos mencionan que esta es una suerte de Crossout Designator pero fuera de este formato orientado a monstruos de fuego de nivel 1 va a ser muy difícil que esta carta pueda acabar sirviendo o va a tener que ser una carta para usarse yendo segundo en formatos de tier 0 o cuando se enfrenten a exactamente el mismo deck. El Ace of Spades Especulation es un monstruo de atributo de luz de nivel 7 de tipo Warrior pide como material es un monstruo con 2500 puntos de ataque y un monstruo en modo de defensa boca abajo con 2500 puntos de defensa o menos solo se puede invocar una por turno permite atributar a un monstruo en ataque y otro en defensa boca abajo para invocarlo desde el cementerio y tiene efectos basados en su posición de batalla en ataque gana ataque igual al ataque original más alto entre los monstruos que el oponente controla y si está en defensa no se puede destruir por efectos de cartas ni por batalla. El Wunky Quartet es un monstruo de tierra de rango 4 de tipo bestia que se hace con 2 o más monstruos de nivel 4 no es afectado por efectos de otras cartas en invocación de XI o en la Stand By Face acoplamos las 3 cartas en el topo de nuestro deck como material y luego aplicamos el efecto basado en la cantidad de monstruos que tiene si tiene 4 o menos damos el control de esta carta al oponente y si tiene 5 más tomamos 400 de daño por cada carta que tenía y si lo hacemos destruimos todos los monstruos que controlamos esta forma parte de la línea de monstruos de XI con efectos bastante interesantes muy poco prácticos para poder estar usando pero que simplemente sirven como un entretenimiento luego tenemos Lifehack Magia Quick Play que seleccionamos un monstruo boca arriba en el campo cualquier daño que el oponente toma este turno se corta a la mitad y el ataque de ese monstruo se vuelve igual a los puntos de vida que el oponente tiene actualmente hasta el final del turno o en la Main Phase permite remover la de cementerio para seleccionar un monstruo boca arriba en el campo cualquier daño que el oponente toma este turno es cortado a la mitad y el ataque del monstruo se vuelve igual a nuestros puntos de vida hasta el final de este turno es una carta para modificar ataque de forma interesante no tiene como tal valor para la fase de batalla pero podría servir bastante bien para poder salvar ciertos monstruos y por último de estos el Bunch of Beast Bodies es una trampa normal que cambiamos todos los monstruos que no fueron invocados de forma normal o especial este turno a defensa y por el resto de este turno cualquier jugador que controle un monstruo en modo de defensa no puede declarar ataques con monstruos que fueron invocados de forma normal o especial este turno es una carta de tipo Floodgate sobre todo orientado para la fase de batalla pero que van a tener mucho más valor orientándose a cartas mucho más simples como Threatening Roar y por último las cartas promocionales del Valuable Book X4 primero tenemos a Dark Fiend Advent da más ataque a los monstruos de Shining Sarcófagus actúa como una suerte de Change of Heart si quieren más información revisen el video de Shining Sarcófagus es una carta útil pero no se ve que se utiliza más de una copia al menos no ahora y por último la carta que lo va a cambiar todo es Phantom of Jubel monstruo de oscuridad de nivel 9 de tipo Fiend que pide como material es un monstruo Fiend y un monstruo Fiend con cero de ataque y defensa esto es básicamente todos los complementos de Jubel e incluso los Jubel mismos debe ser invocado de forma especial desde el Extra Deck al revolver las cartas mencionadas desde nuestro hermano, campo y o cementerio de vuelta al deck y o al Extra Deck no se puede usar como material de fusión no puede ser destruido por batalla además no tomamos daño de batalla involucrando ataques con esta carta y sobre todo cuando el oponente activa un efecto de monstruo como un efecto rápido permite tributar esta carta como costo el efecto activado se vuelve el oponente destruye un monstruo Jubel desde su mano deck o campo y solo podemos usar este efecto una vez por turno esta es básicamente una fusión que se puede invocar en prácticamente cualquier momento para las estrategias de Jubel puede ser como su primer jugada puede ser utilizando recursos que ya están en cementerio y que de cualquier forma vamos a poder aprovechar o que incluso se acaba generando el reciclaje que precisamente por eso se creó esta carta a cambio de ello va a estar obteniendo una negación de monstruo que ya podía obtener a través de un rango 10 reciente pero que esto incluso se acaba siendo más potente ya que si bien solamente fuera la negación al estar dando una negación y empujando el plan de juego de Jubel esta carta va a ser impresionante en las repercusiones que vamos a tener al futuro para las estrategias de tipo Fint como un consejo de esta carta si juegan la estrategia de Jubel o están interesados en esta es una carta que deben de estar obteniendo a dos o incluso tres copias por qué tan importante es y si se van a enfrentar esta carta a estas estrategias consideren en diversificar cómo interactuar con las cartas del oponente que no sea a través del uso de efectos de monstruos vamos a hablar rápidamente sobre cuáles son las cartas que se están reimprimiendo vamos primero a estar revisando a las cartas que aparecen del Terminal World primero para el tema de Genix tenemos algunas reimpresiones bastante afortunadas cosas como Genix Controller Power Planner e incluso doble reimpresión de Birdman ya que buscan su arte original o su arte alternativo ya que es una carta que se lleva tres copias es fantástico no obstante considerando que se nos entregan nombres como Dura Dark o The Axel son cartas que no tienen lugar en la estrategia o pertenecen a planes de juego que están completamente obsoletos mejores opciones hubiera sido el estar entregando otros nombres como Turbo o Magna no obstante quizás estas cartas pudieran llegar a aparecer en el futuro no le quita que sea bastante desafortunado por la parte de las cartas Infernoid este es el claro ganador de este producto se está dando una increíble cantidad de reimpresiones si bien nos está dando reimpresión de absolutamente todas las cartas necesarias muchas eran muy necesarias los claros ejemplos eran Banishment e Imagination cartas que se necesitan ambas a tres copias una de estas no tuvo reimpresión y era absolutamente necesaria para poder llevar la estrategia nos están haciendo falta algunas cartas como Void Fist Inferno y Tierra o Debiati pero sea que estas cartas ya tuvieron algunas reimpresiones o que por la rareza original no son tan costosas o directamente que esto le ayuda mucho Infernoid se está postulando para ser un arquetipo bastante importante mucho más recordando que todavía no tenemos golpes a Snake Eyes Sinful Spoils y todas las cartas que pueden dar soporte para poder invocar fácilmente a Decatron por la parte de las cartas de los Spiritual Beasts son muchas menos si lo acabamos comparando a lo que es Infernoid para lo que es el Main Deck la reimpresión de Rampengo el incremento de rareza acaba siendo bastante afortunado es una carta que incrementa mucho su potencia por lo cual es bastante buena Espíritu Alvista y Merwinda y Ambush son buenas opciones pero solamente se llevan una copia o no acaban siendo tan necesarias para la parte de la Extra Deck también tenemos Ulti Kanahawk en su arte original su arte alternativo que esto va a ser una constante que vamos a ver con todos los artes alternativos y de hecho la reimpresión de Ulti Gaia Pelio es una muy afortunada considerando que ahora se puede invocar de forma muy sencilla esta carta cosa que previamente no se podía hacer y por último Ulti Comin Falcos es un incremento de rareza no es una carta absolutamente necesaria por la parte de las cartas de los Ice Barrier acaba siendo de lo más peculiar se nos están dando tres reimpresiones de su Structure Deck lo que podría parecer algo malo o que podría estar afectando al producto no obstante estos tres nombres específicos aparecieron de rareza común así que les hacía falta el incremento de rareza y por eso se están entregando otras cartas mucho más importantes como Revealer o Spirit todavía no tienen reimpresión y acaban conservando ese valor de forma adicional se nos está entregando Medallion junto con su arte alternativo así que las selecciones para estos temas son bastante buenos para algunos otros núcleos para algunas otras bases tenemos básicamente la reimpresión de todo lo que van a necesitar para poder estar jugando a la estrategia de Sprite acaba resaltando mucho la ausencia de dos cartas muy importantes siendo Smashers y Carrot que de hecho estos aparecieron en el Battles of Legend del año pasado es muy recomendable que se hagan de su base Sprite puede que no sea una estrategia que le llame mucho la atención pero son cartas tan genéricas que eventualmente vamos a tener monstruos de nivel 2 que van a ser potenciados o que van a necesitar algunas de estas cartas para poderlas mejorar y que mejor que estarlas obteniendo en una reimpresión en un solo producto luego tenemos la reimpresión de absolutamente todas las cartas nuevas que aparecieron en el Structure Deck de Fallen of Alvas esto para algunas cartas puede ser bastante afortunado como el incremento de rareza Trae Brigade Mercourier Ice Spring Guns Kit si por alguna razón no han conseguido Branded Fusion de rareza Ultimate quieren tener una rareza diferente esto es bastante bueno pero también hay algunas acciones desafortunadas como la reimpresión de algunas cartas que nunca se van a utilizar como The Golden Sword Soul o The Branded Sword la reimpresión en exactamente la misma rareza de algunas cartas como Mirror Jade o The Lubeleon así que no todo acaba siendo bueno pero ya que quieren incrementar la rareza su estrategia de Branded que se quieren unir a esta que gracias a todos los productos de reimpresión del último año y todavía algunos que nos hacen falta va a ser increíblemente fácil o que simplemente es una estrategia que ha sido muy favorecida por DCG es bastante recomendable que se hagan de estas cartas lo antes posible para cartas en solitario primero tenemos a Sengenjin esta carta recibió una errata para poder ser considerada una carta Millennium esto va a ser importante por el tema de Exodia que va a aparecer en The Infinite Forbidden acaba siendo un tanto desafortunado que aparezca aquí cuando este tipo de cambios se tendrían que estar haciendo en sobres de OTC para que muchos menos jugadores se vean afectadas por esta reimpresión pero no le quita que es adecuado luego tenemos The Legendary Exodia Internate es bastante bueno por exactamente la misma lógica vamos a tener soporte a Exodia pero esto acaba siendo redundante que tuviéramos la reimpresión del producto de Legendary Dex 2 hace unos cuantos meses acción que incluso otra carta de esta lista va a tener en consideración Gardog es una carta de tipo Floodgate que se llega a utilizar en formatos alternativos de vez en vez nunca ha sido una carta necesaria pero se agradece la reimpresión por la parte de The End of Anubis es una carta que se hace muy necesaria de formato a formato no había sido reimpresa desde 2010 y conseguir básicamente cualquier copia en cualquier estado era todo un desafío esta se va a agradecer mucho por fin tenemos la reimpresión de Substitute que acaba compartiendo exactamente la misma lógica que lo mencionado con Exodia Internate tenemos ya agendada la reimpresión de Light of Destruction set en el cual apareció esta carta y acción que muy seguramente iba a empujar este producto es bastante bueno se tardó demasiado tiempo en que tuviera la reimpresión así que si están interesados en esta para poderla utilizar actualmente que todavía está limitada o para el formato edition para lo cual está diseñado principalmente haganse un favor consigan esta carta va a volver a hacerse bastante cara por la parte de Scrap Goblin no tenemos buenas razones de por qué aparece la única buena razón es que de hecho es una carta que nunca tuvo una reimpresión y cualquier jugador que la pudiera estar buscando acababa siendo un desafío por la parte de Harp Horror es por su reciente liberación en la lista también acaba siendo un incremento de rareza por lo cual muchos jugadores lo van a acabar agradeciendo Divine Year of the Herald también tuvo una reimpresión reciente en el OTS 25 no obstante esta reimpresión no era para que más jugadores la obtuvieran esta si la acaba presentando e incluso es de rareza ultra por lo cual va a ser mucho más fácil de poder obtener así fuera de rareza secreta sea que le están esperando para la estrategia de Voiceless Voice o porque es una carta increíblemente genérica para estrategias de ritual para poder echar a andar motores es una carta que tienen que tener ya por la parte de Curicard Divine Carnage fue una de las ausencias que tuvimos para el Rarity Collection esta es una hand trap bastante importante tiene bastante sinergia con muchas cartas que tenemos hoy en día esta es una hand trap que se recomienda muchísimo que se hagan de sus tres copias lo más pronto posible no obstante tengan en mente que esta carta podría ser reimpresa en la Megalata de 2024 es algo que vamos a mencionar mucho más adelante pero si no quisieran tomar este riesgo pueden obtenerla aquí tenemos la reimpresión de Blazing Cartesia el nombre adecuado tendría que haber sido Quen pero Cartesia acaba siendo un excelente recurso para muchísimas estrategias de fusión por lo cual no está nada mal y simplemente acaba sumando a que pueda ser mucho más fácil obtener la estrategia de Branded luego tenemos Ice Hader Run Nigerine este es un motor de una carta para hacer invocaciones de monstruos de atributo de agua y el nuevo monstruo jefe de los Ice Barrier tiene estas características es una carta que muy seguramente iba a ser reimpresa para la Megalata de 2024 puede que sea una asencia en el futuro pero el hecho de que se entregue aquí con la llegada muy afortunado Snatch Steel acaba siendo lo mismo que Substitute o que Harp Horror ya salió de la lista por fin tenemos una reimpresión tomó bastante tiempo pero incluso se está entregando en una rareza de consideración así que va a ser algo bastante bueno y por último de Main Deck Spirit Converter es una carta necesaria para lo mencionado de los Electroed Beast es muy afortunada sobre todo si se orientan a las cartas Honder a pesar de que estas no son muy genéricas para el extra deck tenemos la reimpresión de dos monstruos de vainilla que es Barrox y Skelgon estos son blancos para poder estar invocando con Ready Fusion por la parte de Barrox fue una carta bastante necesaria cuando vimos los golpes on Chained así que mucho del diseño de este producto que también lo vamos a mencionar a fondo más adelante se siente que fue diseñado hace mucho tiempo pero sea que las están proyectando a futuro para la estrategia de Fint los híbridos con Juvel o simplemente son buenas cartas a tener a futuro por los niveles tipos atributos entonces son excelentes opciones para poder obtener pronto Gran Guiñol de Dos Dragon acaba compartiendo la lógica mencionada con Cartesia pudieron haber sido otros nombres más importantes para la estrategia de Branded pero sea como un motor o sea para poder hacerse de la estrategia Branded acaba siendo muy buena opción por la parte de Ip de War Chalice Justiciar comparte la lógica de Hard Horror por fin tuvimos la reimpresión vamos a mencionar un poco más adelante como ciertas cartas ya aparecieron y algunas todavía están ausentes por la parte de la Ice Head de Gamer Igerine es el complemento de lo que mencionamos con la Igerine son monstruos de sincro de nivel 10 de atributo de agua hay muchos que se van a poder utilizar en Ice Barrier y también acaban siendo cartas de tipo Tech que también pueden aprovechar en algunas otras estrategias lo que no está nada mal Aroma Seraph y Jasmine apareció en Duel Overload esta carta que marcaba la barrera para que muchos más jugadores se pudieran estar uniendo a las estrategias de plantas por fin tenemos una reimpresión acaba siendo muy afortunada es una carta demasiado genérica sea que utilizan un deck temático o sea que la quieren utilizar como un motor hagan su favor también consigan esta carta y por último el Proxy F Magician monstruo de link genérico para poder generar la invocación de fusión por el momento del juego no es una carta que se agradezca pero acaba siendo un efecto tan genérico que muy seguramente en el futuro vamos a estar agradeciendo a la reimpresión de esta y por último tenemos la reimpresión de Sky Striker interesante es que se nos están entregando sus nuevos artes alternativos pero más interesante aún es que solamente están apareciendo en la rareza de cuarto de siglo así que van a ser cartas mucho más difíciles de poder conseguir para la parte del análisis comenzando con los puntos positivos es que se están entregando muchísimas reimpresiones que se pidieron por mucho tiempo que son muy adecuadas que vamos a estar aprovechando futuro y algunas lógicas más si bien vamos a hablar mucho más a fondo dentro de algunos momentos que algunas de estas se sienten un tanto desafortunadas esto también es por el formato por el momento de juego no quita que sean cartas espectaculares o cartas que todavía muchos jugadores están esperando y que por fin todas estas estén apareciendo en un solo producto de reimpresiones y uno tan fantástico como lo acaba siendo el Barrels of Legend es algo que se agradece mucho lo siguiente es que básicamente todas las cartas que aparecen en este producto tienen muy buenas selecciones si estamos quitando las cartas que son importadas que estas no se pueden acabar justificando excepto algunas que son bastante necesarias o que se ve que van a acabar empujando el momento de juego básicamente todas las reimpresiones tienen muy buenas lógicas algunas son un tanto desafortunadas pero no acabo sucediendo como en otros momentos de juego que no se entiende por qué ciertas cartas están siendo reimpresas aquí y todas estas tienen muy buenas lógicas incluso sobre este mismo punto todavía se están cuidando los formatos alternativos y es un punto que hemos mencionado que esto se siente un tanto errático o que se puede sentir que se le pone mucha atención a esta práctica y que por otros momentos no se hace el hecho de que para esta ocasión esté siendo tan constante es algo muy bueno para los aspectos negativos como tal va a depender mucho sobre qué es lo que estaban esperando sobre su opinión pero en general el producto sí se siente que está presentando algunas ausencias considerables esto se debe principalmente a dos puntos el primero es de muchas cartas que muchos jugadores están esperando que lleguen a nuestro lado del juego para nosotros TCG para poder estar utilizando algunas estrategias a mayor capacidad con más potencial o que algunas cartas que vamos a tener a futuro sean mucho más potentes y mucho más provechosas lo otro es que se esperaba que ciertas cartas aparecieran porque ya estábamos en fechas para que éstas pudieran ser reimpresas ilustrando un poco lo mencionado no es como tal una regla que una carta después de que pasó un año desde su entrega original por fin pueda tener una reimpresión hemos tenido muchísimas anomalías de cartas que son reimpresas pasados unos cuantos meses cartas que no han tenido su reimpresión desde el momento de entrega original pero la gran mayoría de cartas cuando por fin pasa un año de su entrega original por fin se vuelven buenos candidatos para que puedan recibir reimpresiones y que puedan estar empujando muchos productos considerando que productos principales que aparecieron en 2023 siendo Fotom Hypernova y Cyberstorm Access ya cumplieron un año desde su aparición entonces el contenido de estos productos no es descabellado pensar que podría acabar recibiendo una reimpresión y considerando que este producto se esté entregando para antes de la celebración de los torneos más importantes que tenemos básicamente en todo el año entonces si se siente que estas cartas pudieron haber aparecido para haber empujado un poco más el producto tres ejemplos bastante simples tenemos a la Triple Tactic Frost al Chaos Angel o al Beastial Dispater estas son cartas genéricas cartas que acaban potenciando muchos motores muchas estrategias y como precisamente ya pasó más de un año de su aparición original entonces hubieran sido excelentes candidatos para que hubieran aparecido sintiéndose por completo como en ausencia también tenemos algunas cartas que se podrían haber importado en este producto para que más jugadores pudieran estar utilizando ciertas estrategias y simplemente no aparecieron los ejemplos de la Moon of the Close Sky para poder utilizar el motor de los Finsmith a futuro y que esto sea mucho más potente o la Fire King Consortulcanics que muchos jugadores aseguran que es la única pieza faltante para que Fire King se pueda utilizar como una estrategia en solitario sea bastante potente o todavía estar aprovechando los motores que tenemos hoy en día y que pueda este ser el mejor híbrido así que va a depender mucho sobre cuáles sean las cartas que estaban esperando qué es lo que esperan utilizar a futuro pero en definitiva se pueden sentir como esencias importantes este producto también nos está dando información extraña o incluso nos podría dar mucha más información de que hay algo bastante extraño cuando se están haciendo las planeaciones de los productos y esto es porque coinciden reimpresiones con productos que fueron entregados hace poco en este momento o que vamos a tener a futuro mencionando algunas cartas que pueden estar cubriendo esta lógica primero tenemos la Divine Air of the Herald esta era una carta que necesitaba con urgencia una reimpresión y es fantástico que está apareciendo aquí incluso en rareza ultra para que muchos más jugadores la pudieran conseguir no obstante es muy extraño que se dé esta reimpresión básicamente al mismo tiempo con la entrega del OTS 25 que también está apareciendo allí la Divine Air of the Herald si bien apareciendo allí en rareza ultimate y no contando como tal como una reimpresión para que muchos más jugadores la estén consiguiendo esta parece ser la primera vez que se está entregando una carta en dos rarezas diferentes en dos productos diferentes al mismo tiempo una evidentemente haciendo que muchos más jugadores participen en torneos de tiendas oficiales para poderlas conseguir y la otra reimpresión simplemente para que muchos más jugadores la consigan no obstante tenemos algunas otras cartas que entran en esta misma lógica tenemos Exodia Incarnate esta carta era exclusiva del producto de Legendary Dex 2 y hace un tiempo tuvimos la reimpresión de este producto y había muy poco atractivo fuera de poder estar consiguiendo este producto si es que no estuvieron presentes en su lanzamiento original conseguir algunas cartas importantes para algunas estrategias como The Red Ice Dark Magician uno de sus grandes puntos era el poder estar consiguiendo Exodia y esta pieza específica que se va a acabar haciendo tan importante y esto daría la información para que si esto se llegara a repetir a futuro entonces vale la pena esperar porque es muy posible que un producto de reimpresiones pueda entregar esta carta también tenemos el caso de Substitute ya sabíamos que esta carta iba a volver a reaparecer por la reimpresión que íbamos a tener de Light of Destruction y esta era la carta que en solitario iba fácilmente a empujar este producto si bien no le acaba quitando el completo atractivo a esta reimpresión se acaba siendo bastante peculiar de por qué se están entregando estas reimpresiones en estos momentos cuando parece que no hay una buena planificación o que muchos de los productos en los momentos que se entregan cuando se están anunciando acaban chocando tanto esto incluso lo podemos acabar proyectando a producto que ya fue entregado en el pasado en el Battles of Legends capítulo 1 entregado a inicios de año tuvimos reimpresiones bastante importantes de básicamente todas las cartas básicas para poder estar jugando Light Sworn y hace unos cuantos días también fue entregado el Structure Deck Realm of Light que precisamente pertenece a esta estrategia así que esto simplemente acaba sumando a este punto un punto que se podría estar considerando problemático es de que ciertas cartas por fin están obteniendo su reimpresión en este producto pero que ciertas cartas que están exactamente en las mismas lógicas y que incluso llevan mucho más tiempo esperándolas por alguna razón no lo están recibiendo tenemos cartas que abandonaron la lista durante el último año y que por fin están apareciendo aquí la reimpresión de cartas como Substitute Snatch Steel Orcus Harp Horror o Ip The World Challenge Justiciar estas son cartas que desaparecieron por muchísimo tiempo que fueron muy utilizadas en su momento pero por cuánto tiempo pasaron estas cartas prohibidas hoy en día el poderlas conseguir acaba siendo un tanto más complejo o más costoso de lo que debería es fantástico que por fin se acaben entregando estas reimpresiones incluso en momento de juego podría sentirse que son un tanto tardías muchos jugadores incluso ya abandonaron el potencial o el uso de estas estrategias lo tuvimos con Orcus cuando salió de la lista muchísimos jugadores incluso con solamente una copia de Harp Horror estaban haciendo que Orcus apareciera en tops de regionales hoy en día es una estrategia que no puede acabar compitiendo y que todavía le hace falta soporte pero de nuevo por fin estamos teniendo las reimpresiones aquí no obstante esto acaba generando el paralelismo de por qué estas cartas ya tuvieron reimpresión pero otras cartas que también abandonaron la lista que tienen básicamente las mismas lógicas y que de hecho ya tienen mucho más tiempo todavía no han aparecido y tenemos los claros ejemplos de Performable Monkey Board y de Denk Long First of the Yang Sings por la parte de Performable Monkey Board ya tiene casi dos años que esta carta reapareció y si bien todavía está limitada y evidentemente no va a acabar haciendo nada por lo castigada que está la mecánica de péndulo para nosotros TCG sigue siendo bastante extraño que todavía no haya aparecido en una reimpresión mucho más porque es cuestión de tiempo y es muy obvio que esta carta va a abandonar la lista por completo del otro lado tenemos a Denk Long First of the Yang Sings esta carta tiene básicamente el mismo uso que Yif y de hecho Yif es una carta mucho más potente así que el hecho de que estas dos cartas y algunas que quizás estemos ignorando o pasando todavía no tengan sus reimpresiones acaba siendo bastante extraño y simplemente para complementar y terminar este punto las cartas que recientemente fueron liberadas muy seguramente van a estar apareciendo en productos a futuro cartas como Thunder Dragon Colossus Arc Nemesis Protoss o Tidal de los Dragon Ruler lo siguiente es que estamos teniendo algunas reimpresiones que se pueden sentir o muy torpes o muy tardías ahora esto va a depender muchísimo de qué tipo de jugador sean o para que la quieran algunos ejemplos como Aroma Seraph y Jasmine este es un link que cuando teníamos sonaba como uno de los decks más potentes del formato a pesar de que nunca acabó ganando nada de forma consistente o importante era una de las cartas que marcaba una barrera para que muchos más jugadores pudieran hacerse de esta estrategia hoy en día las estrategias de planta ya tienen un golpe de consideración encima pero por fin tenemos esta reimpresión que para cualquier jugador que quiera utilizar esta carta como un motor carta de poder complemento o incluso como pieza clave era bastante difícil poderla conseguir y por fin se está entregando y es aquí donde se pueden generar las dos opiniones una es que se siente que es una reimpresión muy tardía y muy torpe porque la necesitábamos hace unos cuantos meses antes de que estuviera cambiando el formato antes de que estuviéramos recibiendo los golpes o que es una reimpresión de una carta tan genérica y que evidentemente se va a seguir utilizando a futuro hasta que por fin entre en la lista que se agradece no importa qué y genera muchas de las oportunidades que vamos a hablar más adelante otro gran problema es que están apareciendo reimpresiones atroces que en definitiva no tuvieron que estar apareciendo en este producto sobre todo porque tenemos otro producto que fue entregado hace unos cuantos días a través del OTS que es un producto que justamente está diseñado para poder estar entregando esas reimpresiones y esas cartas que no pueden estar entrando en otros sets o no deberían de estar entrando en dichos sets para que de cualquier forma las cartas vuelvan a tener circulación tenemos piezas muy desafortunadas de Genex tenemos la pieza Millennium Card estas son cartas que cumplen perfectamente con las lógicas para poder aparecer en el set de OTS y el hecho de que está apareciendo en este set ocupando otros espacios relacionados a otras cartas que bien pudieron aparecer aquí por su popularidad por su uso para poder estar poniendo algunas otras cartas más útiles en definitiva es algo desafortunado y lo último y que acaba resaltando para la gran mayoría de jugadores es que este producto no está entregando una reimpresión que sea punta de lanza para poder hacer que la gran mayoría de jugadores estén interesados en este si está entregando cartas espectaculares reimpresiones que eran necesarias cartas que van a cambiar por completo el rostro de estrategias cartas que se van a hacer relevantes para el juego competitivo cartas muy populares cartas esperadas pero no está entregando como tal una carta que la gran mayoría de jugadores estuviera esperando que necesitara para el formato que estuviera esperando una reimpresión para poder estar justificando el avanzar por este producto no importa qué para algunos otros puntos interesantes a señalar esta es la primera vez que la carta portada de un producto aparece solamente en rareza de lujo previamente básicamente todas las cartas portadas llegaban a aparecer en las rarezas principales sea de rareza super otra o secreta dependiendo de qué tan útil iba a ser o qué tan popular acaba siendo es bastante peculiar que la nueva carta de blue eyes acabe siendo la portada del producto y sea una carta que sólo pueda aparecer en la rareza de cuarto de siglo afortunadamente no es una carta que marque un antes y después no es una carta que sea absolutamente necesaria es una carta muy compleja de utilizar y el efecto si bien tiene potencial deja mucho que desear así que en ese respecto no está nada mal la elección pero en definitiva es algo a señalar porque es la primera vez que esto sucede el siguiente punto es que este es el segundo año consecutivo desde que se dejó de importar el animation chronicle pero que empezaron a importar el premium pack y si han visto los videos de recordatorios de productos de TCG que hacemos mes con mes mencionamos que el premium pack es uno de los productos más complejos de llevar al registro porque acaba siendo muy errático hay puntos donde inmediatamente nos acaban importando las cartas en sets principales en productos de reimpresiones pero ha habido puntos incluso de estrategias populares y casi potentes que tardan dos o tres años en estar importando estas cartas este es el segundo año consecutivo en que el premium pack aparece inmediatamente en este set esto acabaría siendo bastante bueno si el contenido del premium pack 2025 que va a aparecer a finales de año pudiera aparecer para el battles of legend de 2025 esto marcaría el fin de la incertidumbre de no saber qué va a suceder con las cartas del premium pack y lo que pudiera llegar a suceder es que algunas cartas puedan aparecer un poco antes pero que en definitiva la gran mayoría de estas pudieran aparecer en el battles of legend para nosotros mismos esta misma lógica también va a aplicar para el producto entregado a UCG a finales de diciembre este producto ha cambiado muchísimo durante los últimos años hemos llegado a tener la línea de ciertos productos como la shiny o la secret utility box que tuvieron muy buenos contenidos pero acaba siendo una anomalía de donde se acaba entregando para nosotros DCG hace dos años lo vimos con magnificent mavens hace un año lo vimos con battles of legend y otra vez se está repitiendo que se entrega con battles of legend también se acabaron adelantando algunas cartas en un set principal justamente como lo acabamos mencionando con el premium pack pero de nuevo si para el siguiente año volvemos a ver la repetición de que dicho producto en lo que sea que se convierta está apareciendo para nuestra siguiente edición del battles of legend entonces esto va a acabar desapareciendo las incertidumbres y vamos a tener mucha más certeza de donde aparecen estas cartas que en definitiva son populares y muy necesarias un aspecto muy valioso a mantener en mente es que técnicamente se están adelantando ciertas reimpresiones de cartas que esperábamos para la megalata especialmente para lo que es la base de sprite y algunas cartas de tipo tech como las cartas ice jade estas eran cartas que por lógica tendrían que haber aparecido en la megalata de este año y el hecho de que se estén entregando sus reimpresiones en este producto daría la lógica de que estas cartas no van a aparecer de nuevo en la megalata no obstante vale la pena recordar que hemos tenido múltiples puntos del juego en el cual se entrega el producto de reimpresiones de mediados de año para esta ocasión el battles of legend por esta lógica muchos jugadores consiguen estas cartas pensando que no van a volver a reaparecer en la megalata del año y cuando por fin es entregada la megalata acaba siendo un volado sobre si aparecen o no así que vale la pena tener esto en mente porque hay ciertas cartas que podrían estar apareciendo aquí y no entregarse otra vez en la megalata o a pesar de que están apareciendo aquí de cualquier forma van a aparecer en la megalata aquí vale la pena evaluar si son cartas que necesitan si son cartas que quieren inmediatamente o si pueden esperar a la reimpresión de la megalata con la consecuencia que sea sea que aparecen o que no lo hacen al final y como lo mencionamos en el video del primer vistazo si tuvimos la entrega de los artes alternativos no obstante solamente acaban siendo los artes alternativos obvios es decir los que pertenecen al producto de terminal world y los pertenecientes a la estrategia de sky striker esto es algo a mantener en mente porque todavía hay muchísimos artes alternativos que hacen falta para ser entregados a nosotros tcg algunos ya tenemos la confirmación de que van a aparecer para la megalata pero sobre todo los pertenecientes al selection 5 son algunos que mientras más pasa el tiempo más se genera la pregunta de dónde podrían pasar para nosotros tcg lo siguiente es que es de lo más peculiar pero desafortunado que a pesar de que se utilizó el nombre de sky striker como tal para poder empujar este producto todavía no tenemos la importación de absolutamente todas sus cartas si la entrega de estas dos cartas de los artes alternativos se agradece mucho eran algunas ausencias algunas cartas que ciertas construcciones van a llegar a utilizar pero las tres cartas que hacen falta dos de ellas son indispensables para poder estar llevando la estrategia de sky striker al siguiente nivel a esto hay que sumar los productos en los cuales hicieron su aparición acaban siendo bastante erráticos o no hay una buena lógica de por qué las cartas pasaron o por qué no acabaron pasando algunas pertenecen a la shonen jump algunas pertenecen a promos del manga de sky striker pero de nuevo no hay un consenso o una buena lógica de por qué se aparecieron o no lo hicieron la problemática que se genera con esto es entonces dónde van a acabar pasando las cartas faltantes evidentemente va a tener que ser en un producto de reimpresiones de este tipo a futuro pero si acabamos recordando que también el battles of legend de 2023 anunció que íbamos a tener cartas sky striker fue allí donde apareció el arte alternativo de engage que en el battles of legend de este año se entregaran las siguientes piezas de sky striker entonces por lógica pero más que otra cosa conjetura el battles of legend de 2025 tendríamos que estar viendo la aparición de las últimas cartas de sky striker no obstante esto acaba siendo de lo más desafortunado porque es esperar demasiado por un tema tan popular y que hubiera sido mucho mejor no solamente que se entregaran básicamente todas las piezas en un solo producto sino que también aprovecharan los espacios de reimpresiones para poder favorecer muchos más jugadores un aspecto bastante peculiar aunque desafortunadamente que solamente aplica con sprite es que el producto de battles of legend del año pasado está complementando este lo mencionamos cuando vimos las cartas de sprite dijimos que solamente hacían falta dos piezas siendo sprite carrot y sprite smashers y estas son justamente las únicas dos cartas que aparecieron el año pasado en su momento sintiéndose como decisiones bastante arbitrarias que se agradecía el incremento de rareza para los jugadores de la estrategia pero que se hubiera agradecido mucho más la reimpresión y es bastante peculiar que lo estemos viendo para este año hace pensar que posiblemente para el siguiente año podamos tener complementos similares y también se acaban revisando el contenido de lo que fue el battles of legend del año pasado con lo que ya sabemos hoy en día se entregaron ciertas reimpresiones de cartas que si van a ser bastante necesarias como la quinte aramisú esta era una carta que no importa que se continuaba siendo muy costosa por la popularidad de madolche pero hoy en día ya tenemos soporte madolche así que algunas de las cartas que hoy en día se pueden sentir como que no tienen sentido o que se agradecen pero que se sienten fuera de lugar posiblemente en el periodo del siguiente año acaben siendo reimpresiones que acabemos agradeciendo sumando todos los elementos al battles of legend terminal revenge acaba siendo un producto de lo más peculiar de nuevo tiene los pecados ya mencionados y sobre todo el no estar teniendo una carta genérica que la gran mayoría de jugadores estuviera esperando y que ayude a que la mayoría compre este producto a ciegas no obstante todas las demás cartas que se están entregando sea reimpresiones incrementos de rareza importaciones cartas que cambian el rostro por completo de estrategias considerando el formato tan definitivo en el cual nos encontramos oportunidades y mucho más es un producto impresionante pero que el formato esté eclipsando por completo revisen todo este producto para que puedan estar decidiendo y tomando la mejor toma de decisiones de cómo estar aprovechando este producto que hoy en día no se ve tan espectacular que se puede sentir que pudo ser mucho mejor pero que cuando tengamos el formato va a ser no menos que espectacular sobre el consejo de comprar cerrado suelto cuánto y por qué debido a la distribución de rareza que la gran mayoría de cartas importantes aparecen de rareza secreta de la mayoría de estas van a acabar necesitando tres copias o que incluso estén interesados en ciertas cartas de rareza de lujo el consejo en definitiva es el estar consiguiendo el producto suelto van a estar eliminando elementos de azar van a estar consiguiendo sets, bases, motores cartas específicas rarezas de lujo incrementos de rareza y con esto van a estar obteniendo el máximo valor de su producto del otro lado de la ecuación sobre estar comprando el producto cerrado tenemos los elementos que mencionamos de forma continua el placer de abrir el producto cerrado sabiendo que se pueden ir a pérdida el estar probando cierta suerte para ver que acaba saliendo el estar obteniendo cartas de forma aleatoria y un punto que se acaba conectando con esto es tener en mente que va a pasar muchísimo tiempo para que las cartas de este producto puedan ser reimpresas de nuevo esto no aplica para las cartas reimpresas la gran mayoría de cartas que son reimpresas si revisan la primera edición del battles of legend hasta lo que tenemos hoy en día la gran mayoría de cartas de reimpresiones han aparecido unas dos o tres veces porque acaban siendo bastante necesarias pero para las cartas originales quitando cartas muy puntuales que se hacen muy necesarias y que se les adelante su reimpresión solamente para este año para el 2024 tuvimos la entrega del battles of legend capítulo 1 reimprimiendo muchas de las cartas originales que aparecieron de las versiones de battles of legend de 2017 a 2020 así que acaben ponderando y proyectando esto muy seguramente muchas de las cartas nuevas van a volver a reaparecer van a tener su reaparición hasta 2027 2028 y si bien mucho puede acabar pasando en ese periodo de tiempo puede ser un argumento para que puedan estar consiguiendo este producto cerrado o que puedan estar evaluando cuando tienen que estar consiguiendo estas cartas en su momento de lanzamiento y aprovechando que muchos jugadores van a estar volteando a ver algunas otras cartas mucho más valiosas o con el paso del tiempo pero teniendo este punto en mente para notas y comentarios finales es impresionante que battles of legend sin tener una carta que lo cambia todo que absolutamente todas las estrategias van a necesitar sea por una reimpresión o sea por ser una carta nueva tiene un contenido increíble casi para todo el mundo pero solamente dependemos de que cambie el formato así que vale la pena que revisen el producto para poder estar aprovechando estas oportunidades ahora mismo que el formato se siente completamente resuelto y que no hay posibilidades a que podamos estar viendo más variaciones es bastante obvio pero este producto les da increíbles oportunidades para poder estar armando ciertos motores o ciertas estrategias siendo específicamente cuatro tenemos a Branded Infernoid Ice Barrier y los Sprite y sea que esperaron la importación de ciertas cartas para poder utilizar estas estrategias a máximo poder la reimpresión de algunas de estas para poder conseguir estrategias mucho más competentes o simplemente porque tienen la certeza de que son cartas increíbles que pueden funcionar como un motor y que van a estar utilizando a futuro sería muy inteligente que le echen un vistazo a estas cuatro estrategias y que tengan la certeza de que no va a haber una mejor oportunidad para poder estar obteniendo estas de nuevo Battles of Legend Terminal Revenge tiene sus problemas tiene sus pecados graves pero el contenido acaba siendo espectacular y sobre todo ya que estamos en un formato tan definitivo el contenido no se ve tan bueno pero una vez que por fin se entregue una lista que solucione la mayoría de los problemas o al menos los problemas más graves que tenemos hoy en día cartas en solitario motores incrementos de rarezas reimpresiones todo va a estar en este producto que se siente que no se le está poniendo tanta atención o que no está siendo tan apreciado de nuevo por el momento de juego así que de nuevo ponderen cuáles son las selecciones que se están entregando en qué rarezas están apareciendo en qué momento van a avanzar por estas inmediatamente pasado una semana pasado un mes pero tengan la certeza de que Battles of Legend Terminal Revenge es un producto espectacular y hasta de algunas cartas que podrían no parecer mucho por la rareza en que aparecen porque no muchos jugadores las están buscando van a ser cartas que van a empujar y van a definir el juego a futuro así que tienen muchas oportunidades para poder estar aprovechando este gran producto pero bueno eso es todo lo que tengo para este video muchas gracias por haberlo visto déjenme en los comentarios que les parece el Battles of Legend Terminal Revenge les gustó no les gustó qué carta consideran que hizo falta qué carta consideran que sobra y cuáles son sus planes para este producto sea comprar cajas cerradas cuántas por qué o avanzar por cartas sueltas y para qué propósito no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales así como en el segundo canal de transmisiones y si llegaron hasta aquí dejen me gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente